¡Atención a Arauca! Y juntos llegaremos a la vía principal del barrio Pedro Nel Jiménez. ¡Te esperamos! El GAURA de la policía realizó campaña, yo no pago, yo denuncio contra la extorsión y el secuestro en el municipio de Arauca. Las estadísticas revelan que las personas afectadas han denunciado oportunamente antes las autoridades competentes. El GAURA de la Policía Nacional y Militar realizaron una campaña en el parque principal de la capital araucana con el fin de evitar las extorsiones y los secuestros en esta región del país. También hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie. Bueno, el día de hoy estamos haciendo una campaña de prevención junto con fuerzas militares, Cámara de Comercio, con el fin de llevar esa promoción de todas las herramientas que tenemos nosotros para prevenir el tema de delito de hurto y extorsión en el departamento de Arauca. Según el Teniente Rafael Peña, su Comandante del GAURA de la Policía, se busca desacercarse más a la comunidad araucana. Pues primeramente queremos tener cercanidad con la comunidad, que ellos también entiendan que nosotros no somos únicamente ese ente coercitivo, que realmente podamos acercarnos un poquito y de esa manera también entrar a explicarles un poquito cómo es el tema del delito, cómo son los delitos del secuestro y la extorsión. El GAURA de la Policía Nacional ha identificado en Arauca que a través de las llamadas telefónicas se vienen presentando las extorsiones. Bueno, pues realmente nosotros aquí tenemos identificados algunos modos operandi como son las llamadas. En algún momento se presentan a los comerciantes, a la gente del común, pero tenemos que evidenciar también que este tipo de llamadas no siempre son de extorsión. Muchas veces, y se presenta mucho en el departamento de Arauca, que son más dirigidas hacia la estafa. Entonces, eso es lo que queremos llevar a la comunidad, que aprendan un poquito a diferenciar el tema entre la estafa y la extorsión y poder que ellos tengan esas herramientas para que en el momento en que se sientan afectados, pues poder combatirlas de la mejor manera. Los habitantes de Arauca que están siendo extorsionados han estado denunciando. Sí, ya digamos que gracias al acercamiento que nosotros tenemos, se les explica realmente cómo se puede llevar a cabo la denuncia, cómo nosotros podemos realmente ayudarlos en caso de que sean víctimas de estos delitos y se ha generado más denuncias aquí en el departamento. Por último, el gaulo de la policía hizo un llamado para que denuncien los secuestros y las extorsiones ante las autoridades. Primeramente, nuestro número nacional, el 165, que obviamente es a nivel nacional, pero nos enruta directamente aquí al departamento de Arauca. Y si no, pues acercarse directamente a la estación de policía Arauca, que actualmente tenemos la sede, para atender cualquier situación acerca del delito del secuestro y la extorsión. La actividad se desarrolló junto con el Ejército Nacional y otras empresas del Estado en el Parque Simón Bolívar de la capital araucana.